Según el fundador de este medio de comunicación, el reciente desmantelamiento de la infraestructura podría generar una deuda millonaria al Estado de Nicaragua, es decir, a todos los ciudadanos, y no solamente al actual gobierno, si es que la Corte Interamericana de Justicia en algún momento ordena remediar los daños. Según la Constitución, los dos. Porque el que confisca, que está prohibido literalmente en la Constitución, el funcionario público, llámese al presidente Ortega, hasta al policía último, o los que están ejecutando el Ministerio de Salud, ellos, dice textualmente la Constitución, pagarán con sus bienes todo el daño causado por la indemnización en todo el tiempo que lo usufructen. Pero también el Estado de Nicaragua, hay instituciones, ahí no hay un ladrón con un antifaz o con un pañuelo, no, ahí está la policía. Según la Constitución Política de Nicaragua, está prohibida la confiscación, y el funcionario público que caiga en el delito pagará con sus bienes. Acordate que tendrán que ver daños y perjuicios, y se le va a tener que buscar bienes suficientes para que responda por los daños y perjuicios. Pero acordate que lo que tenga que pagar el Estado, el Estado podrá irse contra el señor presidente el día de mañana porque en sus funciones, en sus actuaciones, no respetó la ley y más bien que le causó un daño al erario público que el Estado tuvo que pagarle a Miguel Mora por todos los daños y perjuicios. Entonces el Estado puede dirigir una demanda contra don José Daniel Ortega por daños y perjuicios. Todas las organizaciones gubernamentales y dicho medio de comunicación que han sido confiscados introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo, por lo que mientras no existiera respuesta de ese poder del Estado, no podían atentar contra la propiedad. Y le ayudamos a Verónica Chávez cuando Miguel Mora estaba detenido a interponer un recurso de amparo porque confiscaron, embargaron y mandaron a quitar todos los bienes propiedad de 100% de noticias cuando Verónica Chávez era accionista y a quienes iban a tocar perjudicar eran los bienes. Era Miguel Mora. Acordate que una sociedad anónima se compone por varios socios. Y estamos a la espera de que la Corte continúe con su proceso. Esa propiedad sigue perteneciendo a 100% de noticias, sigue perteneciendo a Miguel Mora y a su familia. Que esté usurpada, que esté tomada a mano militar, son otros 100 Córdobas. Solo el edificio de 100% noticias en construcción y ubicación está valorado en más de un millón de dólares. Sin embargo, las pérdidas por la confiscación superan los 5 millones de dólares. Lorenzo Vega Sánchez, Vocebe.